¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy muy bien. Les traigo otro video del segmento de Compras por China. Este es el Compras por China número 2. ¡Comenzamos! Comenzamos entonces con el desempaquetado de este paquete de Compras por China. Específicamente es de la empresa Banggood. Obviamente les dejo como en todos los videos el enlace en la descripción del video para que puedan ir a la tienda Banggood y ver todos los productos que aquí les presentamos. Estos videos pues son rápidos, son desempaquetados. Realmente tengo una idea de qué es. No puedo saber específicamente en cada Compras por China lo que es realmente porque hay ocasiones en que se adelantan unos productos o en que me tardan otros en llegar. Entonces pues de alguna manera es sorpresa. Sí sé lo que he pedido, pero de alguna manera sí es sorpresa. Entonces pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a ayudarnos de las tijeras. Vean que está completamente sellado. Completamente sellado. Es un poquito grande. Vamos a ver qué es lo que contiene. Por aquí. Eso es. Muy bien. Por ahí se ve una caja. Vamos viendo. Muy bien. Vamos a ver. Así es. Recuerden que estos son envíos muy sencillos. Perdón. Aquí la cámara. Listo. Son envíos ordinarios. Nos los traen los carteros. Vamos a ver. Por ahí viene ya abierto uno incluso. ¡Oh! Increíble amigos. Vean nada más. Un Gamepad Bluetooth. Vean. Gamepad Bluetooth. ¡Qué increíble! Y esto de acá es una Powerbank de 10,400 mAh. Bueno, vamos a empezar desempaquetando el Gamepad. No. Les digo que no. No me espero lo que es realmente estos productos. Incluso yo los pedí pues más tarde que otros que yo esperaba que me trajeran. Perdón. Pero pues ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que aquí está ya! Aquí pueden ver en la caja del Gamepad Bluetooth Gamepad Luego vamos a traerles los videos reviews con todas las especificaciones. Ya viene algo abierto. Vamos a ver si no está dañado. Bluetooth Gamepad Aquí hay algunas especificaciones. Todo en inglés. Hecho en China. Por este otro lado. Support for Path, Fonts, Smartbox, Smart TV. ¡Excelente! ¡Excelente! Vamos a desempaquetarlo. Lo primero que nos encontramos es el Gamepad. Un cable USB a mini USB. Vean. Es mini USB. No es micro. Es mini USB. Se ve bien. ¿Qué más hay en la caja? El instructivo en completo chino mandarín. Vean. Qué curioso que en la caja esté en inglés y todo el instructivo... Ah, vean. Sí, viene en inglés también. Viene también en inglés. ¡Qué increíble! ¡Increíble, amigos! Vamos viendo. Entonces vamos a desempaquetar el Gamepad. ¡Excelente! Se ve de excelente calidad, eh. Excelente calidad. Hay que probarlo. Ya luego les traigo el video review. Miren, aquí por ejemplo ya encendió. No sé ni qué le preteé, la verdad. Ya luego les traigo el video revisado de este Gamepad. El modelo es el S5. Bueno, vamos a pasar con el siguiente producto. El siguiente producto de este segundo segmento de compras por China es esta Power Bank. Vamos a abrirla. Viene muy bien presentado. Incluso me he fijado en algunos videos que Blitzwolf también ocupa este tipo de cajas como muy duras de cartón. Pero bueno, a ver, vamos a ver lo que contiene. Vamos a abrirlo. Vamos a ver. Listo. Muy bien. ¡Excelente! Lo primero que nos encontramos es un cable USB a micro USB. Este sí es micro USB en color blanco. Muy, muy bien presentado. Nos mandaron una lámpara LED. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué gran detalle! La verdad no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba. ¡Qué gran detalle! Una lámpara LED en color blanco. Ya revisamos en videos anteriores una Blitzwolf. Vamos a ver qué tal sale esta. Se ve muy bien, se ve muy bien. Vamos a dejarlo por acá a este lado. Y pues por último tenemos la Power Bank. Aquí tenemos algunas especificaciones. Vean, tiene esta protección. Aquí al fondo hay unas especificaciones en chino mandarín. Vamos a abrir a Power Bank. Vean amigos qué calidad está. Se ve de excelente, excelente calidad. Dos salidas para cargar los dispositivos. una a 1 Ampere y otra a 2.1 Ampere. Excelente. Esta batería tiene la cualidad de poseer un soporte para el teléfono. Vean, vamos a abrirlo así. Se supone que se tiene que aflojar un poco de este lado. Ahí está. Perfecto. Vean amigos, aquí si lo podemos probar con este Moto G quedaría así de esta manera apoyado. Vean, ya tú lo puedes ajustar a como tú lo quieras. Ya sea así o incluso más arriba. Así. Genial amigos, genial, verdaderamente genial. Me encantó el soporte que tiene. Vamos a ver si tiene carga. Dice aquí Power Bank capacidad 3.7 voltios 10.400 mini amperes. Yo creo que esta batería sí nos va a rendir los 10.000 perfectos. Los 10.000 enteros perfectos. 37WH ¿Qué más dice aquí? Pues nada, hecho en China. Muy bien, se ve muy bien, buenos acabados, se siente fría. Sí es un plástico, por aquí tiene la entrada para cargar con la entrada de micro USB. Aquí tiene como un tipo LED, vamos a presionar. Son los indicadores de batería, el 25%, el 50%, en este caso tiene el 50%. 75% y el 100%. Vamos a presionar otra vez, vamos a dejar presionado. Miren amigos, tiene una pequeña lamparita aquí. Muy bien, muy, muy bien, excelente, excelente. Vamos a dejar presionado de vuelta y se apaga. Excelente, excelente. Ya luego les traigo el video revisado de esta Power Bank de 10.400 mini amperes con soporte. Pues, ¿Qué creen amigos de YouTube? Que estando en el trabajo tocaron, era el cartero y me trajo otro paquete. Pues, quise incluir este otro desempaquetado en este segundo segmento de compras por China número 2. Entonces, pues bueno, vamos a ver lo que hay. Vamos a ayudarnos de las tijeras. Igual, viene completamente sellado. Por aquí sí está un poco abierto, vean. Pero es una abertura muy, muy simple. Vamos a ver qué es lo que hay. Igual, no sé, como el Gamepad y la Power Bank. La verdad, no sé qué sea. Sé lo que he pedido, pero vamos a ver. Uy, esto les va a gustar, amigos. Vamos a desempaquetarlo. Envíos ordinarios, completamente gratis, no pago nada en el envío. Vean, amigos, excelente. Es una bocina Bluetooth contra el agua, bueno, contra salpicaduras, no se puede sumergir, aquí lo podemos ver. Esta bocinita ya la estaba esperando. Se puede conectar vía Bluetooth. Es de 5 watts. La capacidad de 5 watts es impresionante que algo tan pequeño tenga 5 watts. tiene una batería de 600 miliamperes. Vamos a hacer el desempaquetado. También esperen el video review de esta bocina. Qué bien, la verdad que esta bocina sí, ya la estaba yo esperando. Vamos a ver. Sal, sal, sal. Aquí está. Ahí está. Por fin es una cajita que contiene el el portabocinita es como una anclita, vean. Bien, muy bien. Y el conector USB a micro USB, muy bien también. Vamos a desimpactar la bocinita. Muy bien, viene su instructivo, muy pequeñito también, vean. el modelo es el modelo C6. C6. Vamos viendo la bocinita. Veanla, es un color negro por estas partes y verde aquí en este lado. Hay en diferentes colores. Esta parte de la ventosa del pegote se puede quitar. Ahí está. es para pegarlo en el baño o donde en cualquier superficie pues que se pueda adherir este tipo de goma ya que es resistente al agua. Vamos a dejarla por aquí y vean amigos, tiene sus botones para play, pausa, contestar llamadas porque aquí tiene un micrófono. Tiene un micrófono para poder contestar llamadas. El botón de encendido y aquí por este lado ahí está la entrada para cargar la batería de 400 miliamperes vía micro USB y el lector de tarjetas micro SD. ¡Qué impresionante! Bueno amigos, pues esperen también el video revisado. Está excelente esta bocina. Cuenta con sus botones también aquí en la parte de arriba. Es gomoso, es de excelente calidad. Se sienten bien los botones y bueno, me gustó mucho. 5 watts de potencia. En la descripción del video también les dejo cuánto me costó y también les dejo el link para que pasen a la tienda Banggood para que puedan adquirir este producto. Bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Vimos el desempaquetado de este compras por China número 2 de esta power bank de 10 mil miliamperes y este gamepad que en posterior las dos cosas las vamos a revisar, a tener sus videos revisados para que estén al pendientes. Muchas gracias por la aceptación de este segmento de compras por China. Apenas llevamos el primer video, este sería el segundo. El primer video ya hasta el día de hoy ha de haber tenido unas 250 reproducciones. Vamos a hacer algo, el tercer video lo vamos también a subir hasta que llegue este video que estamos viendo en este momento a los subimos el tercer segmento de compras por China para que me apoyen con su like, se suscriban para seguir viendo más revisados y más desempaquetados de compras por China y revisados también. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, así quedamos. Llega a likes y subimos el tercer segmento de compras por China. Esperen los videos revisados de estos productos. Incluso pues este yo lo había pedido con un soporte para el teléfono que no me llegó. Hay que revisar qué fue lo que pasó en la tienda. Pero excelente, todo se ve de excelente calidad. Muchas gracias por la lámpara USB de LEDs que me mandaron con la power band. Muchas gracias, muchas gracias por vernos a todos. ¡Hasta luego!